Este jueves Confidencial reveló un protocolo oficial del Ministerio de Salud en el que se describen algunas de las medidas internas que ha adoptado el gobierno para responder a la pandemia del coronavirus. En este protocolo del MinSA, que hasta ese momento era mantenido en secreto, el gobierno calcula que en seis meses el coronavirus contagiará a 32.500 personas en Nicaragua y producirá 813 muertos. Y a pesar de la gravedad de esa advertencia, no propone una verdadera estrategia de prevención basada en campañas de información y medidas para evitar la propagación del virus, como establecer cuarentena y restricciones para los viajeros procedentes de países en los que se ha desatado la epidemia. Por el contrario, lo que prevalece en nuestras máximas autoridades es una cultura secretista y una actitud negacionista que antepone el delirio de poder de los gobernantes y los intereses económicos del régimen frente al derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos. Solo así se explica que a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de evitar aglomeraciones, la vicepresidenta Rosario Murillo haya impuesto una convocatoria al FSLN y a los servidores públicos a realizar marchas para rendir culto a la personalidad del gobernante. No le ha bastado al régimen después de asesinar a más de 300 personas la imposición de un odioso Estado policial que ha conculcado el derecho de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa y de expresión, sino que ahora está poniendo en riesgo la salud de todos y particularmente de sus mismos partidarios. Estamos ante un acto de irresponsabilidad extrema que algunos atribuyen al estado de salud mental de la pareja presidencial, pero en realidad el problema es mucho más grave. Nicaragua está viviendo la crisis política terminal de una dictadura en la que el de gobierno y la ausencia del gobernante es solamente el síntoma de la enfermedad. Estamos gobernados por un ausente que no solo es responsable de crímenes de lesa humanidad, sino que ahora con su indolencia está conspirando en contra de la salud de la población. Aparentemente el objetivo del gobierno al no declarar una emergencia ante el coronavirus es que no se vea afectado el consumo y la supuesta normalidad económica que hay en el país para seguir recaudando impuestos y extorsionando a las familias y a las empresas. Pero la verdad es que con o sin coronavirus el país ya tiene tres años de crisis económica por la crisis política y nunca saldremos de la recesión hasta que no se logre la salida de Ortega y Murillo del poder y el fin de la dictadura a través de una elección libre. Nicaragua necesita por lo tanto que se acabe el secretismo y que haya acceso a la información pública y una estrategia de prevención para enfrentar la pandemia del coronavirus y al mismo tiempo que la dictadura levante el estado policial para hacer una reforma política y convocar a elecciones libres para salir del estado de postración y crisis económica.